Ciudad de México, El Universal. Guión al actor Diego Luna compartió un mensaje en Twitter en el que expresó su sentir sobre lo ocurrido con la caravana migrante, y dirigió unas palabras al presidente Enrique Peña Nieto. Su gobierno no me representa, señora Robaep. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Qué vergüenza! Almohadilla caravana migrante, se lee en el tweet, el cual ha dividido opiniones de los cibernautas. Su gobierno no me representa, señora Robaep. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Qué vergüenza! Almohadilla caravana migrante HTTPS 2.0 barra barra t.co barra 5 pjlgq4uot, diegoluna, arroba diegoluna guión bajo, octobugar 19, 2018 caravana migrante ayer viernes, hubo pedradas, golpes, gritos y llantos. Ninguna valla, ningún río detendría a la marea humana de migrantes, en su mayoría hondureños, decididos a cruzar de Guatemala a México para llegar a Estados Unidos. Unas 5.000 personas, de acuerdo con versiones de la policía mexicana, llenaron medio kilómetro del puente internacional Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, que une a México y Guatemala. Un primer grupo de unos 300 intentó cruzar. Retrocedió. Luego, una avanzada derribó el cerco de seguridad que estaba del lado guatemalteco. La gente corrió. El objetivo, pisar Ciudad Hidalgo, del lado mexicano, te puede interesar, a Miss Chumé rechaza el Super Bowl como protesta contra el racismo. ¡Suscríbete al canal!